Algunos días atrás estuvo en nuestro programa Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigaciones para la Epidemia del Tabaquismo, hablando sobre dos medidas que el Ministerio de Salud impulsó sin éxito incluir en la rendición de cuentas. Una de esas medidas, bueno, o en realidad varias problemáticas vinculadas a estas medidas. Una, por ejemplo, es el tema del consumo de cigarrillos de contrabando. Rodríguez planteó, por ejemplo, que el 80% del mercado ilegal se vende y distribuye a través de canales legales. Bueno, para hablar de este tema y otros asuntos vinculados a esto, vamos a recibir a Gustavo Márquez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos. A que le damos los buenos días. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Antes de empezar, recordamos un momentito lo que decía Diego Rodríguez para poder contestar después. Uruguay tiene que aplicar lo que se llama el protocolo para eliminar el comercio ilícito de tabaco, al cual también ratificó. Ese protocolo no se aplica. La primera medida de ese protocolo, por ejemplo, es licenciar los puntos de venta. O sea, que usted para vender tiene que registrarse. Eso por un lado. Pero voy a lo que dice la industria. La industria tiene una encuesta que la solicitó y se la realizaron, donde esa encuesta muestra, preocupados por el contrabando, ¿no? Esa encuesta muestra que la mayoría del contrabando se vende en puntos legales. O sea, estamos hablando, por decirlo muy fácil, un 80% se vende en puntos de venta legales. ¿Quién distribuye los puntos de venta legales? Nosotros hablamos con los distribuidores hace poco, que fueron al programa. Le dijimos, mire, pero su encuesta acá muestra de que... ¿Quiénes son? Ah, bueno, no. Nosotros sabemos que algunos colegas lo distribuyen, pero no son los que trabajamos nosotros. Bueno, pero ustedes nos pueden decir, no, no. Nosotros no podemos decir, nosotros tenemos contacto continuo con el director de aduanas. Tuvo que salir el director de aduanas enseguida a decir que no tenía contacto con ellos. ¿Cómo es, entonces? ¿Hay distribuidores que distribuyen productos ilegales a puntos de venta legal? No. Este caballero, el problema que está muy mal informado, y a su vez mal informan a la ministra sobre algunos datos. Hay un mercado paralelo de distribución, que es el de distribución de contrabando y falsificados. No somos nosotros, nosotros podar fe. Y se puede comprobar, te voy a explicar. Nosotros tenemos impresiones de impositiva, tenemos facturación electrónica a todos los distribuidores. O sea, cada cosa que nosotros facturamos, impositiva. La sabe, la tiene en el momento. BPS. Y además de todo, tenemos de la industria tabacalera, tenemos controles, nosotros somos distribuidores. Controles férreos, muy férreos. Más que la parte pública, vamos a decir así. Es una mentira real. Nosotros cuando estuvimos con ellos, que sí estuvimos, le dijimos que nosotros no éramos los distribuidores y que había un mercado paralelo de distribución. ¿Y ustedes saben quiénes son esos distribuidores que operan en el mercado paralelo? Son cientos. Son cientos. En un mismo día visitan distintos distribuidores, vamos a llamarle así, ilegales, de productos ilegales, a un comercio. Nosotros hacemos 17.000 comercios semanales. Y nuestros 17.000 comercios saben que nosotros no pueden contar con que le entreguemos contrabando ni que le entreguemos falsificado. No, al contrario. Todo lo que él dice es lo que nosotros le arrojamos, le decimos. Nosotros queremos que esos 17.000 comercios, o ese 80% de los 17.000, vuelvan a lo legal. Pero entonces sí es cierto que el 80% de los comercios venden productos ilegales. Que no se los distribuyen a ustedes, pero sí los venden. Te voy a demostrar. La encuesta que él muestra y que dice en sus tweets y todo eso, es esta encuesta que hace cifra, que la hizo para nosotros. Es una encuesta muy bien hecha, llevó mucho tiempo. Donde él saca la información, la saca de acá mismo. Y nosotros, cuando se la dimos, le dijimos que nosotros sabíamos que el 80% era así, pero que nosotros estábamos peleando. Y todo lo que estamos haciendo es para recuperar que ese 80% solo compre mercadería legal. Ahora, los controles que les aplican a ustedes no se los aplican entonces a los comercios. No. Es decir, todos los días, según lo que usted dice, todos los días acá a los comercios llegan dos camionetas. Exacto. Una que baja los productos del mercado legal y una que baja los del ilegal. Uno o dos o tres que mandan lo ilegal. Y esa sería una competencia desleal para ustedes porque los precios deben ser notoriamente inferiores. Pero es contrabando, aparte. Aparte de estar contrabando. Primero que es contrabando. Segundo que es otro delito más importante que hay falsificado, que acá traje cómo poder probar fácilmente. No voy a mostrar las cajillas porque sería poner en un problema el programa. Pero si vos podés notar... Hay un desnivel. Hay un desnivel. La cajilla que tiene dos milímetros más, esa es falsificada. Esa cajilla es falsificada. Bien. Tiene ocho o nueve maneras de darnos cuenta, pero esa es una. Y estas tres son tres marcas de contrabando, que también las tapé para que no se pudiera, pero ustedes pueden ver las marcas cuáles son. Entonces, a ver, la idea es que se vuelca todo al mercado legal. Se están perdiendo una cantidad de plata muy importante. Entran 49 millones de cajillas al año de contrabando. Aparte son cajillas que no cumplen con las leyes que puso Uruguay para las cajillas. Exacto. Ojalá yo pudiera mostrarte las cajillas. Son como las... No, no, no. A ver, de todas formas, digamos, porque el tema del contrabando en general es parte de la argumentación que plantea la industria cuando se trata de avanzar sobre determinados tipos de restricciones. Sin embargo, ahí hay como dos discusiones distintas. Una discusión tiene que ver con el mercado legal y la afectación de los puestos de trabajo. Está la discusión sanitaria, que es la que en general es parte de la argumentación. Por ejemplo, pienso en los artículos que se incluyeron en la rendición de cuentas y que después fueron desagregados. Uno de ellos era contra los saborizantes. Parte de la argumentación de la industria es, en realidad, quienes venden saborizantes, una de las empresas que aparece como la tercera más vendida es una empresa que se dedica exclusivamente a vender saborizantes. Es esta cajilla. Ahí está. Es esta cajilla. Ahora. Es la tercera marca en el Uruguay. Pero las marcas legales también venden saborizantes. Claro, vendemos saborizantes, pero no me pueden decir que un joven que agarra cigarrillo compra cigarrillo más caro. No, pero el tema es que seguramente compra... El argumento que daba Diego Rodríguez es que seguramente... El joven compra un cigarrillo con saborizante. Ya no importa, al joven le hace mal cualquiera de los dos, legal o ilegal, ¿no? De acuerdo. Pero vamos a esto. El cigarrillo saborizante legal vale 220 pesos si vos le vas a comprar un kiosco. Este cigarrillo vale 60. Un joven, ¿por dónde empieza? ¿Por el de 220 pesos o por el de 60? No nos tendríamos que preocupar en eliminar, a ver, que se les caiga una idea de cómo presionar a quien hay que presionar para eliminar esto. Si vos eliminás esto y hacés que la gente tenga que comprar el legal solo, quedate tranquilo que se te baja el consumo rápidamente. Porque 50 y 60 contra 220 y 200, no hay manera. Ahora, hay muchas formas de hacer contrabando, ¿no? Pero si es una lancha que cruza el río Uruguay de noche, quizás sea un poco difícil de detectarla. Ahora, si una camioneta, todos los días, o camiones, paran en un comercio que está en una avenida y bajan las cajas, ¿hay una connivencia de las autoridades con eso? Porque eso es de una facilidad tan grande de poder detectar. No, a ver, no puedo decir, a ver, no me parece que sea tan así. A ver. El Ministerio de Salud Pública, que es el que tendría que tomar las medidas de que estas cajillas, las ilegales, son cajillas que no cumplen con ningún requisito del empaquetado neutro, tiene tres inspectores para todo el país. Bueno, está, entonces hay una connivencia al poner tres inspectores, digo. A ver, vos decime cómo tres personas, te digo más, y se preocupa más en inspeccionarnos a nosotros, ¿tienen más? Eso es uno de los problemas. No tenés gente que haga el trabajo de inspección. No tenés gente. Ahí están de acuerdo con Diego Rodríguez de que hay que aplicar el protocolo para eliminar el comercio ilícito de tabaco. Sí, claro. Pero el protocolo tiene 12 puntos, de los cuales ningún punto lo han tocado hasta el día de hoy, hace 15 años. Hace 15 años que empezó esto. Y el protocolo del negocio ilícito, de eliminar el negocio ilícito, nunca se hizo ni nada. Acá lo primero que se hace es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar con mucho impuesto a la industria nacional. Y vos lo único que haces, que haces crecer del 17% que esto era en el 2008, al 36% que es ahora. 49 millones de cajillas al año. Eso, de todas formas, pienso desde el punto de vista de la política pública, no inhibe a las autoridades a tomar medidas contra modalidades que entienden que van a generar nuevos consumidores, como es el caso de los saborizantes. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. El saborizante es un producto que es, el saborizante nacional es un producto caro. Si vos lo prohibís, vos lográs que... Pero el precio no ha terminado con los consumidores. No, a ver, no porque tenés este producto. Tenés este producto que da 50 pesos. Pero el precio de la producción nacional, que es muy superior, sigue vendiendo igual. Sí, por supuesto. Pero además vos acá tenés dos problemas. Por un lado el contrabando, sí, está bien, no se ataca el contrabando y no se controla como se tiene que controlar. Perfecto, eso lo tenés que atender. Pero también el otro requerimiento del Ministerio es atendible con respecto a los saborizantes. ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué no sacarlo? No, ¿por qué sacar ese requerimiento? Quiero decir, ¿por qué no atenderlo? ¿Por qué no decir, no, está bien, los saborizantes legales? Legales, ilegales te van a generar un público nuevo, joven, que no querés tener. Es un atractivo. Sí. No necesitamos atractivos. No, no necesitamos atractivos, pero acá tenés un doble atractivo. El atractivo del sabor... Pero ese no lo podemos regular. Pero es que si no regulás esto... Bueno, pero... A ver, si vos le ponés solo medidas al producto nacional... No sé si solo, pero por un lugar podemos empezar. Y solamente carga de impuestos al producto nacional. Y no tomás la medida real de cómo vos podés frenar lo otro. Esto sigue creciendo. ¿Y por qué no tomar las dos? ¿Por qué no buscar el camino de que se tomen las dos? Pero, ¿sabés cuánto hace...? A ver. El señor dice que nosotros no hablamos nunca con nosotros. Eso también es una falacia total. Porque he conocido... Yo estoy desde hace 25, 30 años en Aditasi. Y he conocido a todos... A todos los... Los... Los directores de la aduana. A todos. ¿Va? Es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Que trabajen. ¿Por qué? Preguntales a ellos. No, bueno, pero... A ver. O son... O duermen, o son ciegos, o hay otro motivo. Porque por las fronteras entran los productos. No entran por otro lado. ¿Está? Entran en camiones, en camionetas, en barco, en lancha. Pero de lo que sí te puedo decir que 49 millones de cajillas en mochilas no entran. ¿Está? Acá estamos hablando de grandes entradas de mercadería. Bueno, hay gente que se dedica a eso. Hay gente que trabaja de eso, que es aduanas, ¿está? Y el Ministerio de Salud Pública para restringirla. Impositiva. Nosotros también tenemos... Nosotros dijimos, bueno, no lo pueden parar, no lo pueden parar porque no tiene personal aduana. No lo pueden parar en la frontera. O sea, perfecto, tenemos la manera. Los inspectores en las intendencias que... Vamos a poner de acuerdo. Hay intendencias que tienen 100 inspectores y el Ministerio de Salud Pública tiene 3. ¿Ah? Entonces vos agarrás y decís, bueno, hagamos una cosa. Por cada cajilla que se encuentra de contrabando en un comercio o en una feria, que pague el IMSI más el IVA. Serían 117 pesos con 45 centésimos. ¿Que pague quién? ¿El comercio? No. Claro, el que le agarren el contrabando. Entonces, ¿sabés qué pasa? Cuando vos te ponen una multa, ¿está? Es como cuando el cinturón, es como cuando el exceso de velocidad, es cuando el alcohol. Cuando a vos te ponen una multa y te duele y realmente te hace sentir mal, eso, con eso aprendés. Pero, Marcos, no entiendo el razonamiento que está planteando. Usted dice, como las acciones para mitigar el contrabando no están siendo efectivas, volvamos atractivas las cajillas de cigarrillos que se comercializan en el mercado legal. No, 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 no. No, no, no. Yo nunca hablé. Las cajillas son neutras y van a quedar neutras. Los cigarrillos en general. Estoy hablando de los saborizantes. ¿Los saborizantes son neutros igual que estas? Estoy hablando del atractivo de no quitar el saborizante. Usted dice, como no lo podemos regular al mercado ilegal, se lo vamos a poner al mercado ilegal. Lo que pasa es que, a ver, nosotros vamos en esto. Seguimos cayendo. En lo que va del año, la industria tabacalera cayó un 5% de las ventas. Entonces, ¿y eso en qué ha ido de tremendo? De nosotros mismos. De ellos no. Ellos han crecido. Pero el consumo en general ha bajado, según las encuestas, ¿no? Las encuestas que miden el consumo de tabaco en general. Te voy a dejar esta para que después la leas. Sí. Te la voy a dejar, porque además es de cifra. Trabaja con Canal 12. ¿Qué dice? No, que no. A ver, ¿sabes lo que bajó? El consumo por persona bajó, pero no bajó la cantidad de personas. ¿Cuál es mejor? Es mejor. Para esa persona es mejor. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? En que se prohibió fumar en oficinas públicas, en lugares cerrados. Entonces, ¿qué pasa? En restaurantes. Entonces, todo eso hizo que bajara el consumo de cigarrillos. Nosotros no decimos que no. Pero ¿sabes una cosa? La cantidad de fumadores no ha caído como la asociación de tabacología lo dice. Igual para una persona es mejor fumar menos de lo que fumaba antes. Por supuesto. Pero para fumar menos de lo que fumaba antes, tiene que fumar a 200 pesos. Porque si lo consigue a 50, no va a dejar de fumar. Bueno, pero en los hechos, usted dice, está aumentando el contrabando y sin embargo el consumo no está aumentando. Pero baja el nuestro. Nosotros ya dijimos que bajamos 100%. No, bueno, entiendo desde el punto de vista de la industria. Lo que digo es desde el punto de vista de la política pública, en la medida de que si en general la población está fumando con menos frecuencia. En 15 años no dio resultados. En 15 años la política anti-tabaco no dio los resultados que ellos esperaban. Bueno, capaz que no los que ellos esperaban. Si vos entrás hace 15 años atrás, ellos decían que a este momento, en el 2030, desaparecía el cigarrillo. ¿Y la razón es el contrabando? Y la razón es el contrabando. ¿Lo barato que es? Y porque nosotros... Claro. Ahora... Ha sido la aduana que más ha incautado en los últimos 15 años, 20 años. ¿Está? Es tanta la cantidad que entra que igual sigue creciendo. Es así. ¿Va? Y nosotros lo que queremos es... A ver, y otra cosa. Nosotros lo que queremos es ayudar. Porque, a ver, nuestro negocio sabemos que tiene un fin. Es como el combustible. ¿Y nunca hicieron una denuncia con todo esto que saben? ¿Una denuncia formal? Porque ustedes están acusando a las autoridades de no hacer nada, ¿no? No, nosotros no acusamos a las autoridades. Nosotros fuimos a hablar con las autoridades. Pero están diciendo que no controlan. Nosotros fuimos a hablar con la ministra de Salud Pública. Y están diciendo que no controlan. Ni la aduana, ni el ministerio. Y la ministra se comprometió a que iba a buscar las maneras de conseguir poner más inspectores. Eso lo dijo ella en la televisión. Y vos vas a aduanas. Y el director de aduanas hace lo más que puede. Es lo que él te dice. Pero él sabe que nosotros sabemos que no... Tenemos que cerrar. Entiendo su posición. Tampoco me diga que lo que quieren ayudar. Quieren ayudar, en todo caso, a que baje el contrabando. A proteger su negocio. A que baje el consumo de tabaco. Que es definitiva lo que debe apuntar la política pública. Exacto. Pero ¿sabes una cosa? Si vos bajás el contrabando, bajás el consumo de la gente. Que es lo que quiere la comisión. Gustavo Márquez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tardísimo. Perdón. Perdón. Perdón.